Decía que el mundo desarrollado, incluso Europa, se ve en una discusión inmersa de cómo se desmanteló los sistemas de salud público y cómo eso ahora es necesario para atender a la población en medio de una pandemia. Y decía que incluso Estados Unidos ahora recibe ayuda de Rusia y muy probablemente de China y de Cuba frente a la grave crisis que vive ese país, que no hay sistema de salud público realmente que beneficie a la mayoría de los pobladores. En cuanto a Panamá, la situación es compleja. Todos sabemos las condiciones en que se encuentra la principal prestataria de salud pública en el país, que es la caja del Seguro Social. Se ha debatido reiteradamente y en reiteradas ocasiones el tema concerniente a los saqueos de los recursos, que es parte del gran problema y dilema que tenemos los panameños. Pero además, cómo se ha debilitado el sistema de salud pública. Entonces, todo esto tiene que discutirse y debatirse cómo fortalecer nuestro sistema de salud pública, cómo fortalecer que no se sigan robando las cosas allí a través de mecanismos legales e ilegales, porque se combinan una cosa y otra. Cómo logramos nombrar los profesionales que requiere el sistema para brindar esa salud. Pero todo esto también va de la mano con los llamados condicionantes de la salud. Como lo ha indicado la OMC, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y así lo entienden los entendidos, valga la redundancia. Los condicionantes de la salud del ser humano no es solo tener hospitales, no es solo tener medicamentos, por el contrario, es el desarrollo del eje transversal de la vida. Es decir, es tener trabajo digno con salario digno, es decir, tener educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo. Todos estos elementos se desarrollan dentro del concepto de lo que se entiende por salud y nosotros, desde el punto de vista social, planteamos desarrollo humano, que es necesario en Panamá. Tú apuntabas en términos concretos a nuestra economía, pero aquí más del 45 por ciento de la población está en la informalidad. Esa población en la informalidad no tiene derecho ni siquiera a seguridad social, no tiene derecho, por ejemplo, a vacaciones, no tiene derecho al pago del seguro social. Eso es grave en una situación que hablamos de crisis en medio del coronavirus, pero es que ya más de la mitad de los panameños viven en crisis hace mucho tiempo, no hace un año ni dos. Recordemos que en Panamá mueren personas de hambre por semana, como hemos denunciado con anterioridad.